¡Soporte TI! Vamos a seguir con el tema del CSS, yo ya tengo aquí una carpetita en el escritorio, vale vamos a ir al escritorio, vale aquí tengo una carpetita CSS, dentro de esta hay otra carpetita que se llama plantilla y aquí pues yo tengo una plantilla ¿de acuerdo? que es simplemente un HTML que muestra esta imagen y que se le están aplicando unos estilos a esa imagen ¿ok? Si yo le doy a editar con Notepad++, aplicación que es gratuita y que yo os recomiendo que utilicéis ¿de acuerdo? fijaos que cosa más chula que os vais a lenguaje CSS y el programa se adapta para facilitaros el trabajo con este tipo de documentos ¿de acuerdo? Este no es CSS, este es HTML así que me iría a la H, HTML ¿de acuerdo? y vemos como bueno va marcando las etiquetas, va marcando los diferentes componentes ¿ok? Bien, lo que vamos a aprender a hacer como bien comenta el título de este vídeo es enlazar con un CSS ¿ok? Bien, yo lo que voy a hacer ahora es, a ver, vamos aquí al CSS que yo tengo, lo vamos a editar también ¿ok? Este ya tiene el lenguaje establecido en CSS así que bueno, este está en CSS como vemos, este está en HTML, podemos tener cada uno con su detección de lenguaje digamos para que nos ayude luego mejor a editar ¿vale? Aquí como vemos, aquí empieza un estilo, aquí tenemos las etiquetas, aquí tenemos los parámetros, es más fácil identificarlo, es más fácil trabajar con esto Bien, ¿por qué se llama esto plantilla y cómo es que yo lo voy a trabajar? Bueno, yo lo que voy a hacer sencillamente es que voy a venir aquí y voy a crear ¿vale? nuevo o aquí directamente ¿de acuerdo? archivo nuevo ¿vale? Aquí voy a crear un HTML ¿vale? muy sencillito, voy a copiar la carpetita de imágenes ¿vale? Y esto por ejemplo lo voy a poner, otra que se llame ejercicios soporte TI ¿vale? ejercicios soporte TI ¿vale? Perfecto, entonces yo aquí dentro voy a pegar esta carpetita y aquí dentro pues bueno voy a crear un HTML que me muestre una de las imágenes de aquí ¿vale? Pues por ejemplo la de profesional ¿vale? profesional P64 ¿qué tal? que pum que pam, genial Venimos aquí y esto pues sencillito ¿no? img src igual comillas, esto estará dentro de imágenes ¿ok? A ver dentro de imágenes y el archivo se llama exactamente, es un archivo de tipo png Así que copio el nombre, lo pego aquí, punto png Y ahora pues por ejemplo alt por si no se muestra la imagen que esto ponga icono de profesional TI Y ya cierro esto ¿de acuerdo? esto le voy a decir que es HTML Perfecto, veis ya como cambia ¿verdad? y ahora sencillamente pues lo vamos a guardar ¿vale? esto lo vamos a guardar en, esto lo vamos a guardar en ¿qué pasa tío? ¿qué pasa tío? aquí en ejercicios soporte TI Y esto se va a llamar por ejemplo Index, hipertext markup tal, 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 vale Index.htm por ejemplo ¿ok? bien ¿qué vamos a hacer ahora? voy a abrir esto ¿y qué pasa? perfecto, se muestra la imagen En este punto está todo correcto Ahora yo necesito aplicar un CSS ¿vale? Ya hemos creado un pequeño documento Y ahora yo quiero que este, bueno, que este iconito que yo estoy mostrando Tenga un estilo ¿de acuerdo? quiero aplicar un CSS Entonces voy a hacer lo mismo que he hecho en el otro Creo una carpetita que se llame CSS CSS por ejemplo Y muy sencillito, como no controlo todavía el tema me voy a mi plantillita Voy a copiar esto ¿ok? Me voy aquí, me voy aquí Y aquí por ejemplo lo pego esto A ver, perdón Efectivamente, lo pego aquí Y esto se va a llamar ahora ejercicio Ejercicio 1 Ya tengo mi CSS aquí ¿ok? bien Ahora voy a copiar esta línea Que es la que me va a decir O es la que le va a decir al HTML Tío, el CSS que estás buscando está aquí ¿vale? O en este documento HTML vamos a trabajar con este CSS Así que sencillamente esto lo copiamos Vamos a index ¿vale? Y lo pegamos arriba del todo ¿Vale? Pega, supone que entre el G y tal es donde tendría que ir Pero bueno, ahora estamos simplemente enlazando con esto ¿ok? Así que bueno, aquí estaría el linkref tal tal ¿vale? Esto pues ya no se llama así CSS Y esto pues tampoco se llama prueba Esto se llama ejercicio1 Punto CSS Que punkepam Que punkepam Bien Solo me faltaría una cosita Y es decirle que estilo es el que yo voy a trabajar Así que si me voy aquí Vemos que el estilo se llama imga ¿Vale? Entonces simplemente Yo aquí a esta imagen le pondría Class Igual comillas Imga Y si todo está correcto ¿Vale? Yo guardo esto Y si todo está correcto Esta imagen ahora debería de aplicarsele este estilo Vamos a cargar la página Vamos a ver Control F5 Control F5 Soporte TI Index HTME Bueno pues parece que no se está cargando ¿Vale? Vamos a verificar las rutas CSS Ejercicio Muy bien Me he equivocado yo Al poner el nombre Ejercicio ¿Vale? Vamos a volver a comprobar ahora Ahora ya está ¿Vale? Vemos como hemos cambiado Algunos parámetros Que aquí vienen definidos Como por ejemplo El ancho ¿De acuerdo? El alto Ahora es de 100 píxeles El margen que va a tener alrededor Toda la imagen 50 píxeles El borde Que se está mostrando ¿Vale? Este pequeño borde ¿Ok? Que es de un píxel Sólido Y el borde El color del borde ¿Ok? De esta forma ya hemos conseguido decirle A nuestro HTML Donde tienes Unos estilos Que yo quiero que trabajes con ellos Y en este caso Pues bueno He aplicado un estilo a la imagen Aquí podemos tener No solamente este estilo Esto lo trabajaremos más adelante Podemos tener estilos Para las imágenes Para el texto Para enlaces Para cualquier elemento de la pantalla Para tablas Lo que queráis Formularios Botones Aquí podemos definir Todo ¿De acuerdo? Y bueno El paso importante El primer paso importante Es poder decirle a esto Bueno pues Vas a trabajar con un CSS Que se encuentra en otra parte En el siguiente Video tutorial Sobre el tema este de los CSS Lo que vamos a ver Es como integrar El CSS En el propio documento Es decir Que esté aquí mismo Que esto que está aquí Que esté aquí dentro Veremos como se hace Veremos que es sencillito Y bueno Veremos también Tal vez alguna otra cosita Algún otro detallito Importante Pues bueno Por ejemplo Si quisiéramos aplicar Un estilo Simplemente a esta imagen Una parte ¿No? Pues que tenga un borde Que tenga un tal Sin necesidad siquiera Tampoco de tener Esto de aquí Lo iremos aprendiendo Diferentes formas De aplicar el CSS Y luego bueno Muy brevemente Trabajaremos por encima Un poquito Como podemos Darle caña al tema Y bueno pues Aprenderemos Cuatro estilitos simples O como tal Os dejaré páginas de referencia Os dejaré Las herramientas Con las que yo estoy trabajando Y la primera Por supuesto Notepad Más más Notepad plus plus Una herramienta Muy muy interesante Con esto me despido Muchas gracias Si ves este vídeo El primer Día del año Al menos bueno Para la comunidad De SoporteTi.pro El resto De usuarios De SoporteTi Tendrá que esperar Unos días O unas semanas No pasa nada Voy a hacer también Una publicación Para vosotros Para que el día uno Se publique Un nuevo vídeo Y que con esto Y que con esto me despido Feliz año 2016 A todos y todas Muchas gracias Por haberme acompañado En 2015 Y aquí tenéis SoporteTi.net Con acceso Al blog Con acceso A la comunidad Profesional Que os recomiendo Que visitéis Y con acceso Por supuesto También A la página De formación Y al último Proyecto que he lanzado La página De eventos Presenciales Os recomiendo Que le deis un vistacito Porque muy pronto Voy a empezar a publicar Nuevos eventos Hasta luego Amigos y amigas Y lo dicho Feliz año 2016 A todos y todas Nos vemos Chao